Bien movidito, eh Lo escucha como sueles Y las palmas, las palmas arriba, las palmas, las palmas Amigos, fuerte, fuerte, fuerte Hermano mío, ven y siéntate un momento Hay unas cosas que te quiero yo contar Son emociones, escondidas en el alma Muy dolorosas, que a todos nos hacen mal Paso ya tiempo que la vieja está perdida El mal del Seyme, le está marcando el final Pero te nombra, y llorando me pregunta ¿Por qué no viene? Pues que no te quiere más Por eso hermano, en la hora que está viva Siente su aro, abrazala una vez más Ella se olvida, todo el tiempo que no fuiste Dios te bendiga, una vez que lo dirá Por eso hermano, en la hora que está viva Siente su aro, abrazala una vez más Ella se olvida, ella se olvida Ella se olvida, todo el tiempo que no fuiste Dios te bendiga, otra vez que lo dirá Dios te bendiga, otra vez que lo dirá Dios te bendiga, otra vez que lo dirá Y sigue, y sigue nomás, esto es el toque diferente A ver la gente Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Sí, 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 sigue, 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 sí Soñando con regresar a mi vieja casita Donde yo nací, donde mis vientos me criaron Aunque yo ya no está Muchos recuerdos quedaron Difícil de borrar Que mi pecho es tan grabado Este patio polvoriento Todas las fiestas jugaban Con mi pelota de media Que mi viejita me lo daba Después de una revolgadita A la represa me iba A darme un bañito Con agua bien fresquita Y pasarme a mi mamá Se ponía a amasar Había que juntar la leña Para armear el pan Esos momentos de mi niñez Siempre los voy a recordar Porque fuimos felices En mi vagón y tal Esos momentos de mi niñez Siempre los voy a recordar Porque fuimos felices En mi vagón y tal Con papá y mi mamá Siempre los voy a amar Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue No para esto El siguiente tema Ema Para todos los borrachos gobernados De esta noche, amigos Para el amigo Ema Dale Ema Para Chespi Si me marchas ahora O te marchas más tarde Nada cambia las cosas No es un dolor infinito y cobarde Si me marchas ahora O te marchas más tarde Si me quedo callado Si no puedo hablarte No es porque no quieras Es que el dolor en el alma es muy grande Si me quedo callado Si no puedo hablar Si me marchas muy lejos El miedo se hace tarde Encerrado en mi cuarto No podré levantarme Solo pienso en tenerte Volver a abrazarte Pero a ti no te importa Ya no quieres mirarme Si me marchas ahora O te marchas más tarde Nada cambia las cosas Es un dolor Inminente y cobarde 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 Sigue y sigue Y sigue y sigue Nomás el toque es diferente Como dice Alfredo Dale El toque es diferente Él no tiene Siento una angustia profunda muy dentro del pecho ¿Y dónde están esos ojos, Nacho? Eso que me están pidiendo se llama traición Como me iba a imaginar esa tu cruel petición Prácticamente obligarme a que deje el agua El cuerpo pide los viernes cerveza bien fría Sábado setenta, treinta, fernet es mejor El domingo de verdad ya voy retiendo el carbón Mientras preparo el asado me tomo un caracol Como verás no yo mismo que estés a mi lado Me pone un poco triste tu cruel petición Voy a sentarme en el tono debajo de la barra Le tomo tres cervecitas con ese calor ¡Eso! Ahora los quiero ver a todos, ¿eh? ¿Cómo dice, amigo? A ver, un, dos, tres Sí, 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 mueva, 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 mueva Siento una angustia profunda muy dentro del pecho Eso que empezas pidiendo se llama traición Como me iba a imaginar Esa dura repetición Prácticamente obligarme a que deje el agua El cuerpo pide los viernes cerveza bien fría Sábado setenta, treinta, fernet es mejor El domingo al despertar Ya voy pretiendo el carbón Mientras preparo el asado Mientras preparo el asado me tomo un caratón Como verás no te obligo a que estés a mi lado Me pone un poco triste tu cruel petición Voy a ver si se me pasa con cuatro cervezas Si no me pasan con eso me tomo un cajón Vamos a Guarachara, ¿eh? Sigue, 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 sigue ¿Dónde están las Guaracheras de esta noche? A ver, dale, dale, dale Angelita Angie mueve sus caderas Como se penea le gusta bailar Esta Guaracha que la vuelve loca Angie te provoca pero por demás En la bailanda todos me hacen rueda Ella desespera y no puede parar Y esta Guaracha que sigue sonando ¡Ay, qué felicidad! Siempre la encuentro en tropi de Pacheco El tornada de la carpa de José Cepas Latino, Monsejo, Chavisco, Manco, Campos, Santiago, Greña, González, Natal En la bailanda todos le hacen rueda Ella desespera y no puede parar Y esta Guaracha que sigue sonando ¡Ay, qué felicidad! Dale, negra parrandera Ya no parece bailar Los muchachos ya se enruedan En la bailanda popular Dale, negra parrandera Ya no parece bailar Los muchachos ya se enruedan En la bailanda popular En la bailanda popular La gente negra parrandera Ya no parece bailar Los muchachos ya se enruedan En la bailanda popular ¡Esa! ¡Vamos, atrevito, eh! Ya voy viajando a mi Santiago querido Voy escuchando unas lindas guarachas Voy escuchando a Jorge Vélez A Ponliarza y su quinto congerial A Daño y Ochoz, a Calama tropical A Enrique Maza y los Rodeños A Chiquino y su maravilla A los principios en la guaracha A Gustavo y su maravilla A la bandolera A los Bonins y a Eduardo Melial Estoy ansioso por llegar A mi pueblo tan querido Ese es mi pago que nunca olvido El que un día a mí me dio nacer Estoy ansioso por llegar A mi pueblo tan querido Ese es mi pago que nunca olvido El que un día a mí me dio nacer Que alegría que yo tengo Por volver a mi pago Ay, qué lindo es mi Santiago Te llevo dentro de mi corazón Que alegría que yo tengo Por volver a mi pago Ay, qué lindo es mi Santiago Te llevo dentro de mi corazón Y se va, se va, se va, se va Sí, 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 sigue, sigue, sigue Y se va Y se va, se va, se va, se va, se va Ay, qué lindo es mi puro